La tensión si circula por el corredor del oeste porque delincuentes aprovechan cuando las personas paran en los semáforos, cuando están distraídas de alguna manera y le arrebatan lo que pueden, Laura. Bueno, lo llaman los robos piraña y esto se da en el ingreso al corredor del oeste para que la gente se ubique y además esté muy atenta. Es el tramo comprendido entre la calle Paraguay y Gorriti. En esa esquina hay un semáforo que es muy largo y es donde ahí se registran o se provocan estos robos pirañas porque son las personas que aprovechan que el auto está detenido para aparecer, sorprender al conductor o al acompañante y llevarse el teléfono celular o la cartera, por ejemplo. Los blancos son siempre las mujeres. Si va sola y está conduciendo, muchas veces están rotas la ventanilla para llevarse la cartera. Nosotros hablamos con los conductores y con los vecinos de la zona y nos aseguran que esto es muy frecuencia, muy frecuente, que no cesa, inclusive que se da a prácticamente todas las horas del día y muchas veces por día. De hecho, están pidiendo cámaras de seguridad en la zona. Repetimos lo que es corredor del oeste y la calle Gorriti y también la intersección de corredor del oeste y Paraguay. Esta esquina, como vos ves, Dani, es sumamente transitada y a toda hora. En la mañana, a la siesta, a la tarde y a la noche. Y esta banda, que según dicen los vecinos, son menores, bueno, los tienen a mal traer y ya no hay soluciones. Piden o policías en las esquinas o una cámara de seguridad que pueda registrar los hechos que están pasando. Hablamos con los conductores y mirá, esto nos decía. Uno se para y le salen de ahí, de cualquier lado y... ¿Le ha pasado que le roben la cartera o algo? A mí no, a mí no. ¿Lo conoces gente? Pero sí, sentimos permanente que hay gente que hay que cuidarse mucho en esta esquina. Cuando uno frena, sobre todo de noche, vienen, te golpean el vidrio con un arma y te sacan. ¿Qué ha pasado? ¿Conocés a alguien que le haya pasado? Me crucé, yo estaba, digamos, en la vereda de enfrente, digamos, de acá y venía de enfrente. Y al de enfrente sí le robaron de esa manera y salió corriendo. A mi hermana le robaron en el semáforo, estaba hablando por teléfono, y le sacaron el teléfono, dos chicos. ¿Y aquí va con la ventana baja tu hermana? Sí, sí, sí. Y a una amiga, a una amiga de mi hermana también le pasó, le sacaron el celular. Estaba un señor con el teléfono, los vidrios bajos, en la otra esquina. Y vinieron los pibes rapidísimos, le aparecieron por atrás, le robaron el teléfono y salieron corriendo. A mí me han robado el otro día en la otra esquina también. ¿Cómo fue? Se me acercaron al auto. ¿Qué te sacaron? Nada, gracias a Dios alcancé a acelerar y salir. En la otra esquina, en Montes de Oca y Borrín. A la vuelta del corredor. ¿Pero es todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿En qué horario? En la noche, más que nada. Miles de veces han llamado a los vecinos para que pongan un móvil acá o para que pongan una cámara, y la policía no lo hace, ¿entienden? Después se los llevan a presa y dicen, no, pero que nadie ha hecho la denuncia. Pero ellos saben todas las cosas que han pasado y saben quiénes son las personas que roban y todo, y no hacen nada. Todos los chicos se esconden ahí, salen cuando paran los... Ahí, cuando se paran las mujeres, pero a las mujeres les roban. Les pegan a las mujeres, a las pibas que pasan, les roban todo. Nosotros lo que queremos es una cámara acá y otra allá en el poli, que los vean las cosas que hacen, porque bueno, ya no sabemos qué hacer. ¿Cómo estúan, digo, a cualquier hora del día, vienen en banda? Las siestas se ponen cuatro o cinco, hasta pibas ahí, andan con cuchillos, les pegan a las pibas, les quitan los teléfonos, y no es así. Claro que no es así, pero mirá la cantidad de gente, ¿no? Todos. Todos los que parabas tenían algo para contarte. Parábamos en todas las esquinas, tratábamos de hablar con los conductores, bajaba muy amablemente el vidrio y todos nos repetían algo, que era prácticamente todos los días, y que si no era la persona que iba manejando, o conduciendo era un amigo, un familiar, y bueno, nosotros también nos han llegado varios reclamos de conductores que van hacia la zona de Godoy Cruz o de Luján de Cuyo, por el corredor del oeste, y que también han sido víctimas de la inseguridad. Por eso, bueno, queríamos darlo a conocer, contarles cuál es la esquina peligrosa, si se quiere, el corredor del oeste, entre Gorriti y Paraguay, también Gorriti y Montes de Oca, así que bueno, estar muy atentos. Cuando uno pare en esa esquina, levantar el vidrio, poner la cartera abajo del asiento, no parar y no aprovechar los minutos del semáforo para estar con el celular, para bueno, tratar de prevenir esta situación. Exacto, por lo menos alertar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros, y miren la cantidad de hechos y de casos, llamado ahí, teléfono rojo para las autoridades de seguridad. Gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego.